N.C.Street, T.J.F.Street No te pongas con nosotros, hoy sonamos en el beat Empezamos a fluir y te vamos a callar Cierra el hocico, te vamos a desmadrar Chifliditos en la calle ya se oyen al pasar Traemos el estilo y le metemos calidad La banda siempre al tiro, eso que no queda en duda Paseando por el centro, el centro de Jutepec No te pongas tan al pedo, te traemos en la mira No te pongas tan pendejo, te daremos tu matriz Grisa es lo que siempre traigo, te quedas clavo Solo en tu pinche barrio, bienvenido a Jutepec ¿Dónde estás que no te hallo? Le temes al barrio, claro que lo entiendo Somos antaños jóvenes y veteranos No dejamos de movernos, eso nunca va a parar Calla, compa, a ti tú no la tallas Vienes y te espantas y no sé de qué te agrandas En la NC y en tu cuadras aparece Dime de qué presumes, te diré de qué careces Y es nivel el que suenan tus bocinas Te daremos en la madre, mejor presenta a tus primas Me encuentras en Jutepec, en Atlaco y en la Sate Y en Domingo 10, compa, tú ya te la sabes Yo no le juego a nada, mucho menos al cabrón Si se ponen pendejos, cuando quieran alto pon NS, open one, con el micrófone en on Doy más, de lo que puedas dar Te encontramos en la calle, claro tú vas a mamar Mama, y tú sigue mamando Uno contra uno, a tus compas veles llamando Pisando, arrasado, maltratando, ya pendejos callan Buenas tardes, me presento, soy el Bocio MC Bienvenido a Jute, el loco, el barrio del NC Venimos trayendo rap, venimos armando el feed Con el Open y el Citec, reventamos este beat No vengas a buscarnos, ves que nos vas a encontrar En la esquina de tu casa, perdón, ya nos pedirás Así es como lo hacemos, de nadie nos escondemos Pues la calle conocemos, pues solo nos defendemos Ya se los comprobamos, pobre bola de pendejos Que para echar putazos, nosotros no estamos lejos Bajen a Jutepec, ahí nos pueden encontrar A la hora que tú quieras, ahí te vamos a topar Así que no abres la boca, o te vamos a callar Si tú vienes a buscarnos, el club no nos va a fallar Como una bomba de tiempo, te haremos estallar Y aquí seguimos firmes banda Si, Paster Inco Saludos para el video y el fácil Y el folio y el bank Dirica Studio 2011 Yeah Dirica Studio Ay no mames Y aquí seguimos Porte 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 ¡Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!